Te tengo malas noticias. La guasha ni te va a quitar las arrugas, ni te va a eliminar la papada, ni te va a perfilar la cara. No estoy diciendo que la guasha sea mala, pero esta te va a ayudar a la circulación sanguínea, a eliminar toxinas, a bajar la hinchazón, a reducir el estrés, a hacer un masaje en los músculos de la cara. Pero ya de ahí a que te elimine la papada, te perfile la cara y te quita las arrugas, pues no, tampoco. Así como tenemos diferentes tipos de cuerpo, con la cara funciona igual. Está rectangular, ovalada, forma de corazón, cuadrada y eso depende, es de tu hueso. No podemos con una piedra hacer que nuestra cara pase de ser cuadrada a ser ovalada. Ahora, la papada es acumulación de grasa. Entonces, si nos vamos a pasar una piedra que nos va a eliminar.